También es un día de moda, Jorge Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre, la verdad. Es tu casa. Gracias. Ya comento, Jorge Sánchez es diseñador tijuanense, muy reconocido no solamente en México, sino a nivel internacional. Eres muy modesto, pero la verdad, lo quieren en muchas partes, lo mandan llamar para eventos y todo esto. Jorge, a ver, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Tendencias, me decías. Bueno, un poco de tendencias de invierno, ¿no? Por ejemplo, los diseñadores siempre estamos pensando en el futuro. Por ejemplo, yo ya hice la colección de primera de verano 25. Entonces, esto como que ya es como hablarte un poquito atrás. Ya es viejo, dices. Ya es viejo un poquito. Bueno, ¿qué vienen las tendencias de invierno? Pues mira, como ves, el oversize ya se está yendo un poco, pero ahora viene como más manipulado. Ya tienes que jugar un poco con la simetría. Si traes cosas grandes arriba, abajo, no tanto. Y jugar con los textiles y las caídas. Eso es lo que viene. Es que lo padre ahorita que ya se usa todo. O sea, no te has dado cuenta de eso que ya no podemos decir, sabes que viene esto marcado como los ochentas y noventas. Es muy cuadrado, ¿verdad? Sí, como que se van a usar botas vaqueras y usas botas vaqueras. Y ahorita lo padre que un vestido lo puedes manipular de tantas maneras que se puede ver increíble igual y se ve súper bien. A ver, tenemos un ejemplo. Nuestro modelo hoy te va a pasar que, aparte, guapísima. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, platícanos de este diseño, Jorge. Pues mira, estas son dos piezas y como ves, o sea, tiene esta tendencia que es como un poco oversize, pero la tela sí tiene caída y tiene un poco de asimetría. Si ves la parte de atrás, por ejemplo, es un poco más largo que de enfrente. Pero lo padre de este set es que lo puedes combinar con muchas cosas. O sea, si tú te pones esta chamarrita con mezclilla, por ejemplo, o si lo abres y te pones una camiseta de rayas o con gris o con rosa, puedes jugar con eso para la Navidad, perfecto, o el mes patrio que estamos. Bueno, patrio, perdón. O sea, puedes jugar con muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, lo que me gusta es muy cómodo, ¿verdad? Este diseño, o sea, Jorge, que es una de las características de sus diseños. Vemos la comodidad en la prenda. Sí, bueno, aquí, gracias, Techo, por venir. Bueno, quise que viniera a Techo porque es mi clienta de mucho tiempo y ella, la verdad, que ahora sí que es una clienta... Le saca provecho a todos. Sí, y luego me encanta su estilo, entonces me encanta que haya venido. ¿Para qué cuerpos es este? Porque la verdad, yo también creo que de la moda lo que nos acomoda, porque no todo nos va, ¿o sí consideras...? Yo considero que tú puedes jugar y depende cómo tú te sientas o qué quieres proyectar, lo puedes lucir como tú quieras. Pero, por ejemplo, si te sientes como muy amplio, pues ya nomás combínate otro tipo de pantalón, ¿no? ¿Algo más ajustado? Algo más ajustado, entonces ya puedes jugar un poco con esto, ¿no? Con las capas. Pero ese me encanta, esa flor así como impactante le da un toque rápido, ¿no? Le da un toque, así es. Perfecto. Ese sería un modelo. Ahorita vamos a ver un segundo ejemplo, pero lo que se cambia a nuestra modelo... Platícanos, Jorge. ¿Me dices que ya tienes un... ¿Ya tienes ya listo el ajuar para el primavera, verano? No, de hecho ya lo presenté. Estuvimos en Nicaragua, nos invitaron como... A ver. Ahora sí como un poco embajador. ¿Sabes qué me gustó mucho? Sí. Que me decían el tijuanense y yo me sentía tan orgulloso, ya sabes. El tijuanense. Sí, ajá. Ni siquiera el mexicano, el tijuanense. No, ajá, o sea, no, tú vienes de México, pero viene de una... de Tijuana. Entonces le llama mucho la atención. Tijuana. Esta, ajá. Y comentarles que es la frontera más visitada del mundo y les intriga, les llama mucho la atención cómo vivimos, ¿sabes? Todo esto. Todo esto. Digo, somos residentes fronterizos. ¿Qué te dijeron de tu colección? ¿Qué les llamó la atención de la colección? Pues les gustó mucho, mira. Los colores, por ejemplo, llevé colores crudos, que es algo que a mí me... Pues siempre lo gusto. Me gusta jugar con fibras naturales, ya sabes, fominar estas caídas y todo. Y fue muy aceptada, les gustó mucho, ¿eh? ¿Les gustó? Mucho, mucho. ¿Cuántas piezas hiciste para primera vez? Hicimos, presentamos allá nada más 30 piezas, 30 looks. Ay, dice nada más. Pues ¿cuántos presentas, Jorge? Regularmente hasta 40, 45, hasta 50 hemos presentado. Prendas. Sí, cuando yo tengo un evento yo solito, eso es lo que presentamos. Ya cuando soy invitada, pues ya 20, 25, 30. ¿Cómo mueves todas esas prendas con la logística hasta por allá? Pues... ¿Te las llevas así? Híjole, mira, la ventaja, como eres primavera, pues todo es más ligero. Malo cuando es invierno, que ya se hace más pesado. Hasta la cobija. Hasta la cobija. Y a mí que me gusta jugar con las capas, o sea, me gusta traer cosas abajo. Ya sabes, como jugar con los largos, se me hace muy padre. ¿Qué otras tendencias estás viendo? Por ejemplo, yo sé que para ti ya es tema pasado. Mira, por ejemplo, los ponchos regresan otra vez mucho. Los ponchos, las capas, los abrigos, pero sí es jugar un poquito con la simetría. Por ejemplo, ya ves cortes muy interesantes como de una manga, ya sabes, como que estás volviendo todavía a esta combinación de los noventas, donde mirabas todo esto que estaba súper permitido. Ay, aquí viene uno que está divino. Por favor, cuéntame de esta pieza. Ahí vienen estos ponchos, pero toque Jorge Sánchez. Sí. A ver, platícanos. Pues mira, este, ahora sí te voy a decir. Este material que tienes enfrente, lo vi en lugar para tapicería y había rollos y me encantó. Y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a usar, me encantó porque pues tú le tiras agua y no le pasa absolutamente nada. Es imponeable. Ajá. Lo de acá sí es lana 100%. Es un tejido súper bonito, ¿no? Y lo de abajo, pues trae un vestido. Mira, por ejemplo, esto me gusta que siempre como que lo relacionan mucho conmigo. Me dicen, oye, es tu toque. Ajá, y si no trae algo así, me dicen, eso lo tienes. ¿Entropeado? ¿Cómo se dice? Ajá, como un tipo de plisado, drapeado. Plisado. Así es. Rapeado. Rapeado, sí. Cambiándole el tema, ¿ok? Ajá. Wow. Mira nada más qué bonito. Sí, es un vestido que te lo puedes poner igual con todo, con botas, tenis, sandalias, ¿no? Así abierto le da totalmente otro look, ¿eh? Otro look completo. Está divino. O sea que tú lo que buscaste es la tela que calienta y la tela que viste. Así es. La combinación de los dos. La caída de las telas, por ejemplo, un drapeado, pues si es una tela ligera, pues se ve mucho más bonito, ¿no? Ay, qué maravilloso, ¿no? Me encanta. ¿Qué otro, por ejemplo? Y este le puedes poner infinidad de cosas abajo, ¿no? Así es, así es. ¿Es un poncho? Es un poncho. Yo, por ejemplo, me lo imagino hasta con un vestido simple, simple, sencillo de cuello de tortuga. Simple, sencillo. Hasta negro, sí, completamente. O negro, ajá, o nut, o gris, o ya sabes, siento como que se vería increíble también. Exacto. Vean qué bonito se ve la caída. Ese me fascinó, ¿eh? Ese para el cuerpo de Julieta y para mí estaría excelente. Para todos los cuerpos. Le queda a todos los cuerpos, ¿verdad? Sí, a todos los cuerpos. Ella que es hiper delgadita, este, nuestra modelo el día de hoy, pero está increíble. Jorge Sánchez, platícame de tus redes sociales, ¿en dónde estás? Pues mira, en Instagram estamos como jorgesánchezindumentaria, igual en Facebook, y nuestra página igual. Nuestra página de internet es igual, Jorge Sánchez Indumentaria. ¿Cuándo estuviste allá en Nicaragua? Hace dos, tres semanas, perdí como el... No, es que Yolanda me dijo, oye, Jorge, no está en la ciudad, anda de viaje, pero alcanza a llegar a lunes, alcanza a llegar acá. Entonces, ¿qué tienes en puerta, Jorge Sánchez? Pues nos vamos, estamos en Querétaro, presentamos el 30 de este. Vamos a presentar una colección más pequeña todavía, sobre lo que me mandé allá, pero voy a hacer otras combinaciones, esas que uno no se canse, quiere ser creativo. ¡Qué padre! O sea, que tú todo el año estás creando, creando, creando. Siempre, todos los días, si no hago algo, no me siento a gusto. Oye, pero nosotros así podemos, simple mortales, ir a tu tienda y encontramos algo. Obvio, cuando usen, ahí estamos. Mira, por ejemplo, lo que vemos aquí de tendencias en... ¿Estas qué ves? A ver, ¿qué ves en esas tendencias, por ejemplo? Pues mira, si te fijas, o sea, el tamaño de las prendas son un poco más amplias, pero sí juegas con la simetría mucho, ¿ok? ¿Qué es lo que decías, no? Y lo padre es que los cortes, por ejemplo, las faldas amplias, rectas, ves, o sea, tiene como capas, o sea, alargar las piernas. Ese es 100% invierno, ¿verdad? 100%. Este saco es de Yves Saint Laurent, si no... Si no te falla la memoria. Si no me falla la memoria, sí. Sí, y gigantescos, como me decías, los sacos, ¿no? Y fíjate, a mí me da pena usar los grandes. Mira, vete el guardarropa de tu papá, sáquale sus sacos y póntelos. Y se agarra mi marido. O abrigos de tu mamá, no sé, de tu abuelita. De todo el mundo, ¿no? Que veo combinaciones, hay mujeres que están utilizando hasta la ropa de hombre, ¿no? Así es. Y lo portan muy bien, muy guapas, ¿no? Así es. ¿Verdad, Julieta? Pues así me pasa a mí, hago prendas para mujer y a veces los hombres lo agarran, o viceversa, hago cosas para hombre y las mujeres lo usan. Es que es versátil. Así es. Exactamente. Pues vaya con Jorge Sánchez, él le puede sacar provecho al cuerpo. Aparte me encanta y rapidísimo te encuentras lo que te queda, ¿no? Bueno. Jorge, gracias. ¿Tú? No, gracias a ti. ¿Tú redes sociales nuevamente? Ok. Es Jorge Sánchez Indumentaria en Instagram y en Facebook y la página igual. Perfecto. Sí. En el caso de tu lugar, tu espacio. Ah, estoy aquí muy cerquita de ustedes. Estoy en Privada Pinos, Aguacalientes, la colonia, este, número 8116. Ahí, ¿dónde está el...? Por donde está aquí el Campestre Enfrente. Ajá. Están los Tais Lomelí de toda la vida, hacia adentro, donde topa la calle estamos. Se llama Trece Room. Entonces, bien tijuanense, ¿no? De toda la vida. Es Jorge, es de los que son tijuaneses, tijuaneses de toda la vida. Sí, adoro mi ciudad. La verdad que me voy y regreso y siempre quiero regresar. Me encanta la energía, me encantan mis clientes, mis amigos. Y eso que me lo invitas mucho fuera de la ciudad de Tijuana. No, y lo sabes qué, tenemos una manera de vestir tan increíble, tan diferente, tan... Hacemos tantas mezclas que no se ven tanto, ¿sabes? Podemos usar algo como muy de vestir, con algo muy informal, y a la vez se ve súper padre, ¿no? Yo estoy viendo las nuevas generaciones, de pronto, aquí en la UABC cuando yo paso y están en semáforo, y pasan las chicas y yo digo, qué maravilla, es cierto lo que dices, Jorge. Bien creativas. Y súper relajados, o sea, siempre queríamos andar cómodos. O sea, no andamos batallando así de... Que esa es la diferencia de la frontera. Así es. La comodidad, y no nos da pena en la comodidad. Nada, nada. Jorge Sánchez, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, y yo encantado de estar aquí. Ay, yo sé que va llegando, y mire, que se vino para acá, entonces nos quiere mucho, Jorge. Gracias. No, yo feliz, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Pausa comercial y regresamos.